Música Chevrolet, aprovecha nuestros lotes en liquidación, proyecto Monteverde Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta El helicóptero trabajó más de una hora para apagar incendio forestal que comenzó hace aproximadamente mes y medio en Cándamo una área de la cordillera Colán, veamos la nota Música Una hora para controlar un incendio en la zona de Cándamo, un área de la cordillera Colán A pesar de los esfuerzos de la aeronave, el agua que lanzó no pudo apagar el fuego según comentó Ananías Araona, un vecino del lugar Música Música Araona dijo que la única forma de resolver el problema es que los campesinos de las comunidades de Cándamo, El Porvenir, Valencia, Espinal, San Isidro, Naranjos Acerillo y Nueva Victoria se unan para detener el avance del fuego Asimismo, propuso que usen machetes y palanas para hacer caminos que eviten que el fuego se propague por el bosque Música Cabe mencionar que el agua que se utilizó para este trabajo es de la Laguna del Porvenir que también abastece con agua a más de 25.000 personas en la ciudad de Bagua Música Los habitantes de la zona explicaron que el incendio comenzó hace aproximadamente un mes y medio cuando algunos productores de piña golden y roja al limpiar las malezas de sus parcelas no pudieron controlar el fuego Desde entonces, el incendio ha afectado grandes áreas de vegetación poniendo en riesgo la biodiversidad local y el suministro de agua de la región Música Música Autoridades de la región Amazonas hacen un llamado a la población para tener cuidado al realizar quemas puesto que esto puede generar incendios forestales incontrolables Mientras tanto, las labores para controlar el incendio continúan pero en varios sectores se siguen propagando Música Música